¿Cómo están? Nos encontramos en el Congreso Paraguayo de Dermatología. Estamos específicamente en el stand de Isdín, de la mano de AJ Boston, en un gran lanzamiento. Está con nosotros Marcela Moyoli, ella es Brand Manager de AJ Boston para Isdín y nos va a comentar acerca de esta gran novedad. Marcela, bienvenida a Venus Media y comentanos al respecto. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por ser parte de este tan importante lanzamiento y tan importante evento. Es un espacio de cordialidad para los médicos el que estamos brindando aquí y AJ Boston tuvo el placer y tiene el placer de tener representantes a Isdín y a otras de nuestras marcas también súper conocidas y con mayor trayectoria también. Isdín en especial tiene 45 años en el mercado, tiene presencia en más de 40 países tanto de Europa, Asia y Latinoamérica. En Europa somos top 3, top 1 en ventas y en América Latina somos top 3 en ventas. Realmente es un orgullo poder contar con esta marca aquí de la más alta tecnología, la más alta cosmética, desarrollado a partir de estudios médicos, con los médicos y para el cliente, para la necesidad de cada tipo de piel. En este momento lanzamos la línea fotoprotección, donde vamos a estar teniendo algunos de Cayu a disposición en un tiempito más, ya vamos a estar en los puntos de venta. Y les cuento un poco más acerca de la línea fotoprotección que estamos lanzando. Tenemos dos protectores que son nuestra línea más importante, que sería el Fusion Water, que es para rostro, que vamos a tener con y sin color. Tenemos también la categoría Anti-Age, donde tenemos también con y sin color. El Anti-Age es especialmente diseñado para pieles maduras. Por otro lado también tenemos el Active Unified, que es para pieles que contienen manchas, ya sea por exposición solar o por otro tipo de patologías. Y estas ayudan a aclarar y a unificar el tono de la piel. Por último tenemos también los corporales, que los corporales son el Hydro Lotion, que es un detox, un hidratante, todos con protección de factor 50 VA, UVB. Y tenemos también la presentación de spray, que es el Wet Skin. El Wet Skin es para toda la familia de niños a partir de los dos años. Y ambos protectores solares corporales no necesitan secado de piel. Se pueden aplicar con la piel húmeda, con la piel con sudor, con el calor que tenemos. No necesitamos esperar eso. Son resistentes al agua. Todos son sea friendly, o sea amigables con el medio ambiente. Y bueno, realmente es un orgullo poder tener esto a disposición de todos nuestros mercados, todos nuestros clientes y cualquier cosa que necesiten a las órdenes, tanto para AJ Boston Paraguay como para todo lo que tenga que ver ISDIN. Siempre es un gusto tenerles acá con ustedes y muchas gracias por la presencia. Es que mejor que cuidar la piel de la mano de la marca número uno en cuanto a fotoprotección se refiere. Así mismo, es la más alta protección, la más alta tecnología y desarrollada por médicos, para los clientes, para los pacientes y para la necesidad específica de cada uno de ellos. Bueno, muchísimas gracias Marcela y que sigan los éxitos. Un gusto, muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.